Y más allá del escenario, disfrutás con el país, ¿qué cosas te gustan acá? ¿Qué cosas sé que te gustan? ¿Te gusta el morfi, la comida, aquello? La comida, me gusta la carne, me gusta la gente, me gustan las mujeres, me gusta todo este país. Me encanta, lo que más me gusta este país es la energía. ¿Es la energía que hay? Sí, la energía, por la calle, sabes lo que digo, cualquier sitio que vas, todo el mundo con energía. Bueno, pero déjenlo, pero se van a... Si gritan todas, no se entiende. Hoy les quiero decir que han quedado muchísimas personas afuera del canal, porque todos querían entrar para verlo, Enrique. Yo estoy muy contento que esté acá en este cierre del programa. Había dicho que venía a saludar y cumplió. Hay una gran expectativa de toda la gente que está acá, de toda la gente que está en su casa. Todos querían acá que cantes un cachito de algo. Yo no sé si vos querés, no sé, eso te lo dejamos. Yo no sé. Para el River, para el River, para el River. No va a cantar hoy, va a cantar en River, acá no, eh. No, no, no sé. Yo si fuera por mí te diría un cachito, pero bueno, no sé, yo no te quiero poner un compromiso. ¡No! ¡Bes conmigo!